Hola, estamos conversando con Eduardo Blasco, el ex profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. Y Eduardo tiene experiencia en redes sociales. Eduardo, cuéntanos cómo es el ambiente de las redes sociales actualmente para la defensa de la libertad. Yo entré en el movimiento Pro Libertad en redes sociales con la pandemia, entonces puedo hablar desde mi experiencia desde entonces, y lo que veo es una gran llamada, mucha gente buscando este movimiento, y claro, ahora gracias a las redes sociales ya no estás solo hablando con la gente que tienes cerca, sino que estás hablando a todo el mundo que te entiende, en mi caso pues a todo el mundo hispanohablante. Y bueno, yo me di a conocer gracias a las redes, gracias a las redes me conocieron en UFM en Madrid, como digo, fue durante la pandemia que empecé en Twitter aquí y allá a moverme, a escribir artículos, y yo siempre lo digo, yo digo, a mí las redes sociales, Twitter en concreto, me cambió la vida. Entonces por eso siempre animo a la gente, porque yo me di a conocer ahí, me invitaron un día a la UFM en Madrid a que la conociera gracias a que me habían visto en Twitter, entonces lo recomiendo, y yo creo que para la libertad, bueno, el caso de mi ley, que parte de la victoria de mi ley ha sido gracias al movimiento en redes sociales, en TikTok, vídeos de YouTube, todo eso, diría que gran parte ha sido por eso, así que creo que es un buen momento para el movimiento, para divulgar las ideas de la libertad en redes sociales. ¿Sentísse un cambio de la anterior administración a la administración Mosk? Sí, no para mí, en otra gente, yo como, bueno, intento ser muy serio, muy profesional en redes sociales, no lo he notado, pero sí que hay gente que igual, pues antes tenía las cuentas, la cuenta censurada, había ciertos temas que era más fácil que te censurasen, que ahora, bueno, pues no, así que he visto una mayor libertad de expresión, ya digo, yo intento ser muy civil y cordial, intento convencer a través de la simpatía, por lo que yo no he sufrido, pero en otro sí que lo he visto, que ahora sí, ha vuelto la capacidad de hablar más abiertamente. ¿Dirías que es importante ser serio y civil? No, no lo sé, no lo sé, es un debate que he tenido muchas veces, porque a mi ley le ha funcionado todo lo contrario, simplemente es como es mi personalidad, entonces yo lo que digo es, cuantos más seamos divulgando la libertad en las redes sociales de maneras más diferentes, mejor, cada uno que lo haga de la manera que le sale natural, a mí esta es la manera que me sale natural. A veces yo pensaba que sí que era, o a lo mejor a veces sí que puedo pensar que es lo que mejor funciona, pero de nuevo, vemos a mi ley que ha adoptado una posición completamente contraria a lo que yo haría y le funciona muy bien, así que, pero luego también tenemos a Rayo, con el ejemplo Juan Ramón Rayo, ¿no? Alguien que le van muy bien las redes sociales y también es muy serio, muy civil, muy académico, así que lo intentamos de todas las maneras y las que funcionen, pues adelante. Si un estudiante se acerca y te dice, dame cinco consejos, ¿tienes cinco consejos? Cinco consejos, bueno, lo primero es, como estudiante intuyo que lo debería hacer, pero que estudie, que lea mucho, eso es necesario, o que lea, o que vea vídeos de YouTube, yo lo que digo es, fórmate como quieras, hay tantas formas de formarse uno, de educarse, que da igual cuál sea, te da igual lo que mejor sea de ti. Otro consejo que les doy siempre es, escribe, ponte a escribir, ábrete un blog, un substack, Twitter, lo que sea, pero ponte a escribir cuanto antes, escribir, ayuda a formar las ideas, yo muchas cosas, gracias a dar las clases, me obligo a estructurar las ideas, a cerrarlo, a tener que escribir, luego a enseñarlo, entonces, yo lo que le recomiendo siempre es escribir, yo digo, ábrete una cuenta en substack, para blogs, que es gratis, en Twitter, te pones ahí a escribir, a divulgar las ideas de libertad, o a escribir de lo que quieras, y eso te fuerza, ¿no?, a pensar mejor. Otra de las cosas que les digo, ya depende de la edad, pero, de nuevo, que se metan en redes sociales, hay muchos sitios donde se puede crecer mucho, en TikTok, la gente, por ejemplo, crece muy raro, entonces le digo, métete ahí si quieres, y sobre todo estudiantes que son más jóvenes, que les digo, adelante ahí, que yo creo que hay un buen campo para convencer a gente, para crecer, y también, de nuevo, para obligarte a ti mismo a expresar las cosas, cuando te toca comunicar algo, lo entiendes mejor, y te obligas a entenderlo mejor, así que esos tres consejos seguro, y los otros dos consejos, pues, es que duerman y coman bien. Muy buenos consejos. Y hay lo contrario, ¿qué no debe uno hacer en redes sociales? Buena pregunta. Algo que no deberían hacer es defender el socialismo, ¿no?, ni en redes sociales ni en ningún lado, pero eso seguro. Luego, tomarse las redes de forma demasiado personal, tanto ellos mismos, cuando puedan recibir críticas, que obviamente vamos a recibir críticas, pues que esas críticas no nos desmoronen, que sepamos que es, bueno, pues una persona que habla más el hecho de que nos critique, o algunas críticas, ¿no?, hablo sobre todo de críticas que pueden ser personales, que pueden ser más allá del académico, que eso no nos desmorone, entonces tenemos que ser resistentes y entender que si estamos defendiendo, por ejemplo, la ciudad de la libertad, hay gente que le va a sentar muy mal, ¿no?, entonces, pues, saber que eso está ahí, y también lo contrario, no criticar, no meternos en lo personal, no intutar, pues, de nuevo, sí, va con la medida de cada uno, pero yo es lo que recomendaría de, por lo menos, de primeras, no veas a lo personal, ataca a las ideas y no a las personas, que al final, bueno, pues, detrás de la pantalla siempre hay alguien y a veces se nos olvida. Y es un campo muy cambiante rápidamente, Facebook dejó de ser lo importante que era hasta hace relativamente poco, Twitter ahora es ex y cambió administración, y TikTok está en la cuerda floja en Estados Unidos. Sí, eso parece. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos cambios? Pues que hay que estar en todo, yo, en cuanto sale una nueva red social, intento meterme ahí, lo bueno de las redes sociales es que no son sus dos, es decir, yo puedo tener una, la otra, la otra, y, de hecho, el guión que yo me preparo para un TikTok, luego transformarlo en un artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el trabajo reciclarlo, y no me cuesta nada estar en muchas redes, entonces, yo lo que digo es, si ves que hay otra red que esté surgiendo, métete ahí lo antes posible, intentar crear contenido de ahí, hacerte un nombre, igual es donde creces, ¿no? Hay veces que la gente crece en una red social y no en otra, pues bueno, el truco es estar en todo, yo es lo que intento, estar en todo y a ver cuál me sale mejor. ¿Dónde te encuentran los estudiantes? Donde más actividad tengo es, bueno, tengo un canal de YouTube donde hago entrevistas, luego yo también ahí enlazo las entrevistas que a mí me hacen, pero aquí lo dedico a entrevistar yo a gente que me parece interesante, no solo los defensores de la libertad, pero también empresarios de vez en cuando, si me parece que tienen un trabajo interesante, o gente que conozco que me parece interesante, digo, pásate y hablamos sobre este tema, y ahí pues publico un vídeo semanal, luego también tengo una cuenta en Substack, donde escribo mis artículos semanales, mínimo uno a la semana, es lo que me pongo, y a veces escribo incluso más, y tengo Twitter y TikTok e Instagram también, donde ahí sobre todo TikTok e Instagram los utilizo para usar las ideas que he utilizado en otros lados, para divulgar lo que estoy haciendo en otros medios, pero bueno, intento tener mi nombre en todos lados. Bueno Eduardo, muchas gracias por compartir tus consejos y tus experiencias, y a ustedes también, muchas gracias. Gracias.